Es evidente que el turismo está cambiando por la pandemia, al igual que se nota la ausencia de turistas internacionales. Sin embargo, adaptar los alojamientos a las recomendaciones sanitarias para que llamen la atención del potencial visitante está suponiendo que, por ejemplo, la Subbética haya registrado datos destacados con respecto a la capital cordobesa. Son tendencias que van a marcar el futuro de un sector turístico muy pendiente de la prórroga de los ERTE para aguantar el tipo por lo menos de aquí a final de año, porque lo idóneo es apurar hasta mitad de 2021. De ahí voces como las de Antonio Ramos, el presidente de la Asociación Empresarial de Turismo de la provincia de Córdoba. En declaraciones en exclusiva para Onda Mezquita 7TV, dice que no se está dando la importancia que debe a esta nueva negociación entre gobierno, patronal y sindicatos. Pero es incongruente, incongruente que estemos en estas fechas de verdad, de verdad, en las negociaciones y no se sepan poner de acuerdo. No saben el daño que pueden estar haciendo y por supuesto los ERTE no es para que terminen ahora ni terminen en diciembre.